No me dan ganas de probar Quítame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te tome Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo Ven, circuito cerrado, ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y IP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que locura, como más te lo expreso Vení y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena con la cama vacía Más que buena, tú estás pagando una partida Si te das curiosidad, compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Pruebame y verás cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Pruebame y verás cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar N-I-C-K N-I-K-I-K-I-K-I-K-I-M The King Beba Push those Sky Rompiendo el bajo Trae Saca White Black Saca White wrongly Eeeengm 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 Saca White